vamos a utilizar este aumento para meterlo aquí y estamos aquí, miren, entonces requiero de un aumento más alto voy a meter esta solerita aquí y será suficiente para poder soldar sin presionarla no la tengo que presionar ni siquiera esto la lámina tiene que permanecer así como está y soldarse entonces la voy a meter un poquito más ay, ya se perdió vamos a poner aquí, a ras y para evitar que se hunda vamos a echar el primer punto a la mitad ahí están viendo muy clarito vamos a poner agua esto me va a ayudar primero asegure pegar la solera para después pegar la lámina ahí queriendo eso ya se pegó pero quiero comprobar algo aquí ya está pegada, ya no se despega pero vamos a comprobar que no se haya hundido se hundió muy poquito no se hundió sino que esta lámina ya quedó un poquito más arriba por la solera entonces necesito hacer algo diferente necesito que esa solera quede ambutida que no quede aquí donde siente esta lámina seguramente el doblez este es un poquito menos que este entonces ya quedarían disparejas las láminas entonces el paso siguiente lo que voy a hacer es meterla hasta aquí a ras pero que quede arriba de esta para poder soldar esta lámina y esta asiente pareja a lo que tiene que asentar en la solerita esta al ras así este a lo mejor me va a estorbar entonces voy a tratar lo voy a meter al revés para que quede planita ahí y otro punto acá atrás ahora sí vamos a meter esta aquí y nos quedó hundida la vinchisolerita bueno vamos vamos bien vamos a sacarla otra vez la despegamos nuevamente y la vamos a meter un poquito más adentro se requiere de calma y paciencia un poquitito más ahí con eso ahora sí va a sentar en la solera aquí tenemos el cuadro en su lugar y ahí tenemos ya la solera visible para que esa lámina no se ambuta porque si se ambuta va a quedar dispareja si se alcanza a embutir poquito pero aquí vamos a comprobar ahí está bien a ras porque esta lámina está libre en su en su solera entonces es el momento ahora sí es el momento de soldarle no tiene que llevar tanta soldadura simplemente eso lo va la va a reafirmar para cuando soldemos esta en esta pues esta ya esté a nivel si no soldamos la lámina de esta manera corre el riesgo de que la lámina va a tener movimiento y va a topar metal con metal cuando alguien le toque se van a se van a escuchar las láminas y de esta manera no van a quedar completamente firmes agua siempre el agua el agua es muy necesaria para que no se vaya a embutir y también tratar de que sea muy poca la soldadura que le aplico vamos Es suficiente Esa soldadura es suficiente Para que esa lámina nunca se vaya a desplegar Y también nunca vaya a sonar Entonces ahora vamos a soldarle alrededor Y le vamos a meter Una varilla Delgadita Miren aquí está parejito En ningún momento se hundió la lámina Vamos a utilizar 6013 de 332 A la mitad No necesita muchos puntos Un puntito y lo enfriamos Otro punto lo enfriamos Otro punto y lo enfriamos Un puntito 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 y lo enfriamos Y aquí está Un puntito y lo enfriamos Un puntito y lo enfriamos Están Un puntito y lo enfriamos permanecen si la empleamos así como lo estamos viendo nunca vas a ver que se ambuta y si no le pones agua tú solo vas a comprobar cómo la lámina se va a deformar entonces es importante puntito y enfrías nada más asegúrate que la lámina esté bien soldada y no necesitas más puntos uno, dos, tres, cuatro, dobles suficiente aquí se me bujerió poquito aquí hay un poco poquito de una pérdida en la pérdida y no necesitas más Ponle para arriba, compártelo y suscríbete. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Primero comprobamos, aquí también está, comprobamos lo siguiente. Aquí van a quedar planitas, parejas, excelente. Aquí también están parejitas, así como están. Entonces, necesito meterle el aumento ahí. ¡Gracias! 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 parecita excelente ahora vamos a cambiar la línea arriba mis amigos muy bien muy bien aquí lo que voy a hacer es antes de meterla le voy a limpiar un poquito el exceso que le tiene ahí para que asiente parejita nada más ahora vamos a soldarla por todo el entorno le voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato y lo voy a limpiar un poco este plato Y ya está.